O sea, imagínate ser una persona que está ahí peleando y todo, sabiendo que está tu esposa y cuidando al hijo y de repente te enteras por las noticias que tu hija mató con un A a tu hijo de 6 años. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Oigan, al final del video, para las personas que les interese verme en vivo y quieran ver los streams y todo, les tengo una noticia bastante larga y bastante importante. Así que bueno, ya lo platico al final del video. Y hablando de streamers y de cosas en vivo, ya están empezando a salir los streamers que quieren participar en la velada del año 5. Esto porque, pues bueno, acabo de ser la 4, se rompieron récords, ya saben que estuvieron ahí artistas, bueno, se llenó el Bernabéu, ya se supo. El caso es que hasta ahorita ya van varios que muestran interés para poder estar en la velada del año 5. Entre ellos está Grefg, Juan Guarnizo, Gemita, Mata Díaz, Guaynar, que bueno, fue el que se lesionó, que yo creo que por eso quiere regresar, Perchita, Ángel Izaras, este es muy importante, recuerda ese, ahorita te voy a explicar por qué, y Westcol. Westcol es una persona que ha sido muy polémica desde la Kings League Américas, en donde se quejó de Ibai, que bueno, ha tirado mucha mierda, pero al parecer quiere pelear contra Juan Guarnizo. Esto porque Juan Guarnizo y él, pues no, vaya, no se llevan muy bien. Westcol es colombiano, Juan Guarnizo también, a pesar de que no tenga ni acento, ni cara, ni nada, realmente es colombiano. Entonces Westcol lo que dijo fue, póngame a Juan Guarnizo para enseñarle a representar a Colombia. A ver, yo entiendo que es show y lo hace para calentar las aguas, pero yo nunca he entendido eso de, hay que pelear para ver quién, y luego menciona algo que nada que ver, ¿no? Es como si estás discutiendo sobre, no, este, si el cielo es azul o el cielo es verde, y uno dice, hay que pelear y a ver quién tiene razón. Y es como, ¿qué tiene que ver, no? Entonces no creo que por pelear y ganar o perder una pelea de Vox, va a representar mejor o peor a Colombia, pero bueno. Y bueno, lo que les había platicado es que últimamente Ibai está con un reto físico para cambiar su aspecto físico, para adelgazar, y esto ya lo ha intentado como cinco veces y ha fallado, pero últimamente estoy viendo que diario sube videos diciendo, voy cumpliendo el reto, estoy diario subiéndolo, como que está más comprometido, y yo creo que tal vez tenga que ver con que se está preparando para la siguiente velada del año para el pelear. En el caso en el que él pelee, pues obviamente van a salir 700 personas que quieren pelear con él, pues por la exposición que van a tener y por la fama y todo, ¿no? O sea, quién no querría pelear contra Ibai, que es el mero mero del evento y que todos los ojos van a estar puestos en ti, porque definitivamente cuando Ibai pelee, va a romper récords en Twitch y en todos lados. Entonces, obviamente, pues va a tener que buscarse, vaya, una persona que esté como él, ¿no? Entonces ahorita están saliendo algunas personas que puedan pelear contra él. Una de las personas que dicen que podría ser es Dead, y la verdad sí creo porque Dead también está bastante grande, pero creo que Dead no puede salir de Estados Unidos por, no sé, por quién sabe qué. El caso es que no creo, a menos que tal vez la velada salga en Estados Unidos, entonces en ese caso tal vez sí podría ser. Y estaría interesante, ¿no? Llenar un estadio en Estados Unidos. Oye, si ya llenaron el Bernabéu, o sea, ya nada suena imposible. Entonces vamos a ver contra quién sea, pero probablemente uno de los que posiblemente sea, sea Angel y Saras. Angel y Saras es literalmente, es bueno, pues una persona, no sé si siga con su novia, pero hacían videos hablando de videojuegos y así, pero hace añísimos, hace como 10 años. Entonces, pues Angel y Saras podría ser, pero ya veremos qué pasa ahí. Luego, esto de verdad es la peor época de la historia de la vida de Drake, y es que ahorita Drake acaba de subir una historia en donde su mansión de 100 millones de dólares se acaba de inundar. Drake ha tenido una muy, muy, muy mala racha últimamente, porque se empezó a meter con Kendrick Lamar para, sí, como esto de los diss tracks, que es básicamente, haces una canción tirándole mierda a uno. Esto pasa mucho entre creadores grandes o así, lo cual a mí siempre me ha parecido una tontería, porque hacer canciones tirándole mierda al otro, pero haciendo hits que al final van a ser los famosos, no sé, siento que es como, ah, vamos a pelear y te voy a aventar dinero. Y es como, ajá, sí, te voy a pegar en la cara, ajá, pero pues al final tienes dinero. El caso es que, bueno, generalmente así son los diss tracks, pero esta vez sí se mamaron. Tanto Drake como Kendrick Lamar se empezaron a sacar cosas fuertes, pero la verdad es que, bueno, Kendrick sacó una muy buena canción que se llama Not Like Us, en donde le tiró muy fuerte a Drake, sacó que le gustan menores, que no reconoce, o sea, le sacó cosas ya muy fuertes. Y no solamente eso, sino que la canción, la verdad es que está muy buena y se puso en el top. Actualmente, si ahorita te metes a Spotify y te pones en las canciones más, es más, lo voy a buscar en este momento. Si yo me pongo en top 50 global, Not Like Us está en el cuarto lugar. O sea, y esto pasó hace como un mes. El cuarto lugar sigue siendo Not Like Us que le está tirando mierda a Drake. Y la portada de Not Like Us es la casa de Drake. Entonces, es como ya muy directo que es contra Drake, ¿no? Porque siempre las diss tracks son como que indirectas y así, pero esta vez sí era, Drake, no me caes bien. Entonces, pues bueno, a partir de ahí, literalmente, o sea, no sé si te has dado cuenta, pero ya hay un montón hasta incluso comentarios en Instagram. A mí me pasa que de repente me sale un meme que no tiene nada que ver y los comentarios le están tirando mierda a Drake. Literalmente ya Drake pasó a ser una burla para todo el mundo porque quedó humilladísimo después de Kendrick. A raíz de ahí se han burlado de él, incluso apenas Serena Williams empezó a burlar de él y empezó a bailar Not Like Us burlándose de Drake. O sea, una locura. Entonces, a raíz de esto, o sea, primero fue el meme de burlarse de Drake por la canción y ahora se hizo el meme de que ya todo el mundo se burla de Drake. Entonces, ahora ya el meme es que Drake está teniendo una muy mala racha. Ya he visto mucho eso, así como de este no es el verano de Drake. Drake va a querer olvidar el 2024. Ya se están burlando de él por eso. Y ahora se le inunda la casa. Una casa que está valuada en 100 millones de dólares. Es una super mansión. Tiene montones de cuartos. Tiene una cancha de básquetbol. O sea, tiene de todo. Y acaba de subir unas historias inundado. A ver, esto... La verdad, sí, pobre Drake y el meme. Pero la verdad es que, a ver, la gente en Toronto ahorita la está pasando muy mal. Incluso vi videos de... Esto no sé si sea cierto o si sea actual. Igual te pongo el video. Pero vi videos de que también en Texas, en Houston, está inundado y hay tiburones en las calles. Entonces, pues te digo, o sea, se ve que las cosas están ahorita muy inundadas en el mundo. Están, no sé, subiendo los mares, los huracanes por el huracán Beryl y todo. Entonces, ahorita la gente en Toronto la verdad es que se le está pasando mal. Digo, Drake, pues sí, o sea, qué feo y qué coraje. Digo, no porque sea millonario. Le quite el coraje de que se te inunde una casa de 100 millones de dólares. Ahora imagínate, restauran muebles, restauran cortinas. O sea, imagínate la desmadre y lo caro que va a ser. Y sí, es como que, uh, 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 pobrecito millonario. Pero pues sí, o sea, también no mames. Le afecta tanto a él como al que perdió su casa, como al que cualquier persona no creo que te guste que se inunde tu casa. Y es que siempre cuando pensamos en las inundaciones, es como que, ah, es en otro lado. Pero de verdad, piensa que nadie está preparado por una inundación. Imagínate ahorita el lugar en el que estás. Imagínate que tuviera un metro de agua. ¿Qué se jodería? Por ejemplo, a mí se me jodería el piano, se me jodería la computadora, se me joderían las luces de aquí atrás, probablemente el mueble. O sea, imagínate todo lo que se jodería. Mi escritorio, los monitores, todo se jodería. Y te digo, es solamente mi cuarto, ¿no? Imagínate toda la casa. Entonces, piensen en lo feo que es cuando la gente se inunda. Y pues, ojalá puedan ayudar, si tienen la oportunidad, si hay algún centro de acopio, etcétera. Luego, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, acaba de hacer un cambio, aranceles, en los impuestos que tienen que pagar los salvadoreños, en la canasta básica, y mucha gente lo está aplaudiendo, pero también mucha gente está diciendo que no está tan bueno como él dice. Bueno, la canasta básica, para quien no lo sepa, es una lista de alimentos que se consideran como básicos para la alimentación. Y generalmente esos, pues, tienen como un trato diferente que otros, ¿no? O sea, por ejemplo, el salmón no está en la canasta básica, entonces, pues, bueno, puede haber salmón caro, salmón barato, salmón importado, etcétera. Pero, por ejemplo, el frijol, el arroz, las verduras, ese tipo de cosas que son básicas. A veces tienen otro trato, a veces están subsidiados por el gobierno, a veces el gobierno hace un esfuerzo para poder plantar o tener fábricas de eso para que sea más barato. O sea, como que es literalmente lo básico para que tu población sobreviva y viva bien. Ahorita lo que está diciendo es que le quiere quitar los aranceles. ¿Esto por qué? Resulta que la mayoría de las cosas que están en la canasta básica se importan en El Salvador. Entonces, pues, obviamente es muy feo, y es muy preocupante que las cosas básicas para que tu población se alimente venga de otros lados y lo tengas que estar importando. Deberías de tú poderlo producir. O sea, literalmente es como uno de los principales errores que cometen algunos países que tienen que estar importando cuando pueden producir. Porque a veces pasa, por ejemplo, que en China, China no puede producir porque toda su tierra está más radioactiva y más contaminada, que literalmente no pueden plantar nada sin que salga un monstruo de tres metros. Entonces, tienen que estar importando mucho y por eso un melón en China igual sale en 200 dólares porque lo tienen que traer desde México, probablemente. Entonces, es un tema difícil. Pero El Salvador, al parecer, sí podrían estar plantando y esa es justa la crítica que le están haciendo. En donde dicen que, número uno, la mayoría de las cosas de la canasta básica ya de por sí tienen 0% de impuestos. O sea, que no te cobra o no se lleva una tajada el gobierno por traerlo de otros lados. Entonces, que probablemente no está haciendo mucho cambio. Y lo que están diciendo es que más que ese cambio debería de hacer propuestas para que se plante más y se coseche más y haya más agricultura en El Salvador. Lo cual, a ver, o sea, una cosa no quita a la otra, ¿no? O sea, sí es verdad que podrían hacer eso, pero también está bien que le quite el porcentaje de los aranceles. O sea, a mí me llama la atención la gente que critica algo por no ser perfecto, ¿no? Es como, oye, pues mira, te voy a regalar 10 dólares para que te cures. Sí, pero 10 dólares no son suficientes. Necesito un millón. Y es como, bueno, cabrón, o sea, ¿qué prefieres? ¿Eso o nada? O sea, no porque una ayuda no sea la ayuda definitiva máxima que va a solucionar el problema del mundo no significa que no sea una ayuda. O sea, al final de cuentas, sí, es verdad. Muchos de los productos ya no tienen aranceles, pero muchos otros también y los está quitando. Así que, oye, es una buena noticia. Y no porque sea fan de él, pero es que esa actitud de... Es como lo de MrBeast, ¿no? Oye, MrBeast hizo 100 casas. Pues sí, pero hay un millón sin casa. Y es como, bueno, cabrón, ¿qué quieres? O sea, no tiene dinero para hacer un millón de casas. ¿Quieres las 100 casas o no, cabrón? ¿Las destruimos? ¿Les metemos una bomba o qué? Entonces, como que siempre esa actitud no me ha gustado. Pero, oye, también eso no significa que no puedas dar una opinión constructiva, ¿no? O sea, el decir, oye, eso que estás haciendo está bien, pero te recordamos que el problema es más grande y tal vez podrás hacer esto para mejorarlo más grande si te interesa ayudar. Eso tampoco lo veo mal. Digo, las cosas como son. Luego, esta noticia se viene la noticia loca del día de hoy. No sé si sea título porque de verdad está muy, muy fuerte, pero es que literalmente como en una película de terror, una mujer que fue identificada como Seagal, Janna y si COVID literalmente le quitó la vida a su hijo con un hacha, como de película de terror, en serio, como con un hacha y salió toda ensangrentada a la calle para atacar a personas random y terminó atacando a un guardia de seguridad. Afortunadamente, el guardia de seguridad se pudo defender, solamente tuvo heridas leves, pero pues es que me imagino que no te esperas que una mujer llegue con un hacha a pegarte. A pesar de que se veía pues bastante ensangrentada y bastante con el hacha, que por cierto es de los peores trabajos que he visto en mi vida de un cámara, o sea, yo entiendo que hay veces en las que tú estás grabando y es, pues estás concentrado en tu vida en el momento y no puedes grabar, pero es que de verdad, este sí yo creo que es la peor cámara que he visto en mi vida. O sea, la persona va grabando así, yo no entiendo, o sea, qué tan difícil es, oye, vas corriendo, pero pues vas teniendo el celular así viendo. Yo no entiendo a los que van corriendo así. Ok. Bueno, lo que le estaba diciendo, o sea, qué tan difícil es, simplemente ya no voy a morir tanto porque voy a tirar mi celular, pero es que de verdad, eso sí me frustra mucho, pero bueno, no podemos juzgar porque no sabríamos cómo actuaríamos en el momento y es que, a ver, la señora va toda ensangrentada caminando. ¿Por qué hizo esto? Pues le dio un brote psicótico, al parecer ella tiene a un esposo que está luchando en este momento en el ejército israelí contra Hamas y contra, bueno, todo esto de la franca de Gaza, todo esto que está sonando mucho últimamente. Su esposo está ahí. O sea, imagínate ser una persona que está ahí peleando y todo, sabiendo que está tu esposa y cuidando al hijo y de repente te enteras por las noticias que tu hija mató con un hacha a tu hijo de 6 años. Aparte el pobre niño, imagínate sus últimos momentos de vida viendo a su mamá con un hacha horrible, o sea, de terror, literalmente. Esto se supo también porque las autoridades recibieron llamadas de los vecinos diciendo que habían gritos de terror. Quédate el niño gritando mientras ella le estaba dando con el hacha. O sea, esa sangre que ves ahí en sus piernas es la sangre de su hijo de 6 años. O sea, su hijo que perdió la vida está ahí marcado en sus piernas con sangre. Es que no mames, neta, da miedo. Y todo para que ella vaya ahí toda, así toda muy alzadita caminando por la calle mientras se está quitando la ropa, mientras va con un hacha. O sea, qué fea persona, o sea, no se me ocurre otra forma de decirlo. Y también entiendo que en el momento nada es de creer que es real, ¿no? Yo pensaría que es una tiktoker o que es alguna trend o alguna cosa así. Porque tú eres una persona caminando con un hacha y toda ensangrentada y dices, bueno, a ver, a esta se le adelantó Halloween, ¿no? O sea, no creerías que es real, que viene de matar a una persona. Y más porque, a ver, llámame juzgón o llámame lo que quieras. Pero, a ver, una mujer güera, guapa, normal, caminando por ahí, vestida a la moda, ensangrentada, no te imaginas que sea... O sea, si ves a un güey así gordo, barbón, como vagabundo, con un hacha, igual le dices, oye, sí, ¿no? O una mujer así sin dientes, de repente así con un hacha, dices, bueno, esta está loquita. Pero ella vaya, se ve bastante decente, bastante guapa. Entonces también, digo, no porque las personas guapas no puedan cometer crímenes, pero si ves a una persona así, primero piensas que o es una tiktoker o quiere llamar la atención, o está grabando un video musical, alguna cosa así, antes que realmente viene de matar a un niño, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esa es una de las razones también por las que está sonando tanto la noticia a nivel internacional. Y pues, descansa en paz este niño. La verdad, cuando se quejen de sus papás o cuando se quejen de su familia, piensen que les pudo haber tocado una mamá así. De verdad, ¿eh? O sea, siempre es esto como de, ah, el árbol familiar se corta y qué traumas... A ver, ¿qué traumas tienes de tus papás? Si no abusaron de ti, si no te dieron drogas, si no te maltrataron, si no te mataron con un hacha, estás del otro lado, ¿eh? Porque créeme que hay muchos papás que hacen eso. Ahora, si sí te pasó eso, pues sí, sí corta el árbol familiar, ahí sí te recomiendo, o sea, es que aléjate un poco. Pero la verdad, esto de que, ah, es que mi papá era muy ausente, bueno, pues, ok, o sea, bienvenido al mundo real, la mayoría de las personas tienen eso, pero bueno, agradece que tu mamá no te agarró a hachazos. Así que, un día para agradecer a las mamás y papás que tenemos. Luego, hay un momento que la gente está diciendo que es muy tierno y yo la verdad es que no lo entiendo. Yo no sé si ya la gente está como cegada por el fanatismo, pero a ver, se ve al hijo de Leo Messi, a Mateo Messi, que está ahí en un clip en el que está esperando a que corten una red del partido donde tuvo en Argentina, que yo no sabía esto, pero ahora hacemos un gesto muy padre, que al final la red, mira, cuesta dos pesos, la cortan y se la regalan a fans y tú te quedas con un pedazo de la portería donde ganó tu equipo, donde metieron cierto gol, la verdad es que está muy padre. Y bueno, el hijo de Leo Messi, Mateo, está ahí pidiendo la red, ¿no? A lo cual, de repente, se le ve como, pues bueno, llega un random por atrás que no hizo cola ni nada y pide la red y se la dan, a lo cual él como que se enoja y mucha gente está diciendo eso. Pero a ver, o sea, bueno, primero velo. ¡Lívate la mano, mi amor! A ver, es un niño de 10 años, de 9 años, o sea, créeme que no entiende ahorita nada. Si él quiere decir berrinche porque no le dieron su red, o sea, mucha gente lo está diciendo como que no, no es posible lo malcriado que quieren, que por ser el hijo de Messi le tengan que dar todo. Pues no, a ver, es un niño normal, un niño que se le metió a alguien en la cola, se lo dieron antes al otro y se enojó, es muy normal eso. Pero lo que me llama mucho la atención es que la gente está diciendo que fue un gesto muy bonito porque se lo dio a su abuelo. Pero es que no se lo dio a su abuelo como diciendo, abuelo, esta red sé que es importante para ti, tómala tú. Fue más bien como que, a tomar por culo la red, tómala tú. Se la aventó así a la panza el abuelo. Y es que, a ver, a mí no me da la impresión de que sea un gesto bonito, se me hace más como que, ya tengo la red, bueno, ahora cárgalala tú. Ni siquiera sabemos si se la regaló. Igual y fue en plan, llévala tú, que yo no la quiero llevar y me la regresas al rato cuando estemos en el coche. O sea, yo la verdad es que no la entendí. Pero, como sea, es un niño, va igual. No hay que meterle juicio ni cómo lo dio. O sea, yo estoy bromeando con esto de que se la aventó. Yo digo que ni es un héroe, ni es nada. Es un niño, es un niño pidiendo una red. Por Dios, ya dejen de ser tan... No es que Leo Messi ya culcó sus valores de humildad y todo. A ver, es un niño que, bueno, a ver, será muy educado y lo que quieras, pero solamente vimos un clip en donde está pidiendo una red y se la da a su abuelo. Tampoco debería de ser noticia internacional, pero bueno, lo es. Así que les platico. Últimamente ya estoy dejando la mala costumbre de prometer cosas que no cumplo porque las prometo, me emociono y a lo mejor ahora me sale trabajo, lo que sea, y no puedo hacerlo. Entonces, en vez de eso, ya voy a decir cosas que sí estoy haciendo. En los últimos días he estado configurando mi computadora para poder hacer stream en muchas plataformas al mismo tiempo. Tanto Twitch, como YouTube, como TikTok, como Kik, etc. Pero la que sí quiero darle una oportunidad y ver bien cómo funciona y darle bien, o sea, la main, por así decirlo, va a ser Kik. Entonces, si en los próximos días voy a intentar hacer más streams, les voy a avisar cada día. A veces no voy a avisar, así que bueno, esténse pendientes, síganme en esas plataformas, activen las notificaciones. Por ejemplo, ahorita quiero hacer stream el viernes, pero mira, ni lo prometo porque la verdad es que no lo sé, pero sí voy a estar haciendo streams más seguidos ya en la semana. Entonces, ahorita sí me atrevo a decirles, si quieren suscribir o si quieren hacer lo que quieran, sí háganlo porque sí va a valer la pena la suscripción. Pero también, si estás entre, oye, está streamando en Twitch, está streamando en Kik, está streamando en YouTube, en cuál me suscribo, en cuál don o en cuál lo que sea, Kik va a ser la mera mera, es donde más le quiero dar ahorita la oportunidad. Principalmente porque está creciendo ahorita, creo que hay que aprovechar la oportunidad y porque ahorita están dando mejores deals ahí, salen menos anuncios, también te entran más por la suscripción. Entonces, vaya, nos conviene a todos y hay que aprovechar. Pero, pues sí, voy a empezar a hacer streams por ahí. Mi perfil de Kik ya lo voy a dejar aquí abajo, al igual que el de Twitch y el de todo, para que se puedan ir suscribiendo o siguiendo, lo que sea. Y, pues nada, nos vamos a estar viendo en directo pronto. Espero el viernes, a ver si me echo unos Warzones o platico con ustedes o lo que sea. Y, nada, nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!